La Presidenta dijo tres cosas importantes que valen la pena ratificar. Primero, habló en forma directa de la terminación de obras del aeropuerto de Calafate, que va a ser monumental para aquellos que no lo conocen, y ratificó la obra de la represa sobre el Santa Cruz, que no es un tema menor cuando habló de la línea de 132, de 220, de 220 a Gallego y a Turbio. Es muy importante para lo que me están mirando, especialmente a nuestra zona centro, pero Cristina acaba de ratificar que tiene toda la expectativa puesta en la construcción de la represa. Así que estamos felices, es una muy buena noticia. Es impresionante ver hasta Río Gallego las torres de 220 megas, lo mismo que a Turbio, y acá en 132. Así que, felices, creo que Santa Cruz, a pesar de las dificultades, la vamos a superar, pero creo que esta inserción en este modelo, como ha dicho la Presidenta, de trabajo, de inclusión social y de desarrollo profundo del interior, creo que al término de los 4 años vamos a estar en otra provincia.